Los chiapanecos no tienen la cultura de la prevención cuando se trata de adquirir servicios funerarios, ya sea por temor a perder la vida o porque simplemente no les interesa anticipar costos por estos servicios. Desafortunadamente no tienen la capacidad de prevención. Son muy pocas las personas quienes se atreven a dar ese paso. En un porcentaje podríamos decir que uno de cada 200 servicios es de prevención. Viene la gente buscando el servicio inmediato porque tienen el miedo. Vivimos con ese miedo al no querer comprar un servicio por una cuestión de creencias. Existen paquetes que van desde los 4 mil pesos hasta los 60 mil pesos. Incluyen los trámites necesarios de inhumación, ataúd, renta del espacio en la funeraria y accesorios. En pandemia por COVID-19 la ciudadanía ha tenido que endeudarse por la falta de recursos para adquirir todo lo necesario y despedir a sus seres queridos. Por ello actualmente las funerarias ofrecen paquetes de pagos desde 50 a 100 pesos semanales hasta concluir el financiamiento. Claudia Lobatón, Meganoticias.